El 8 de marzo, huelga general de 24 horas. El 8 de marzo yo voy a la huelga. El 8 de marzo no trabajo. El 8 de marzo yo no pido. El 8 de marzo yo grito por las que no están. El 8 de marzo lucho por los derechos de las mujeres. El 8 de marzo no limpio. El 8 de marzo no para la vena revolución. El 8 de marzo por ti, por nosotras y por todas. ¡A la huelga! El 9 de marzo lucho por las que no están. ¡A la huelga!